Hubo entonces sospecha de coronavirus, hablan sobre esta situación. Aún esperan los resultados de laboratorios, sin embargo, piden no entrar en pánico a la gente de la ciudad. El que ha llegado recién es mi sobrino. Ha llegado de España recién, dice, ¿no? No he ido a visitarlo yo porque no sabía que había llegado. Y ahora supe ya que está con esa plaga, no sé si era verdad, ¿no? No, no sabíamos nosotros nada, yo recién por otra gente he sabido. Ahora no sé dónde estará, no lo he encontrado, la sanidad. Él es nuestro pariente de nosotros, es hijo de mi sobrina, según el supuesto, dice, ¿no? El que le ha contagiado todavía esto no se sabe. Yo creo que esto, perdón, a cualquiera le puede pasar. Esto, ayer yo hablaba, por ejemplo, con mi sobrina de Estados Unidos. Yo me decía, tía, no hay que alarmarse porque esto, de una manera u otra, en determinado momento nos va a llegar. Es como un refrío que a cualquiera nos puede dar. Sé que el otro chico, creo que, no sé, va al aeropuerto, trabaja el que está contagiado. Igual puede ser, ¿no?, que por esa parte él se haya contagiado, ¿no? Ya ha llegado el contagio acá, no podemos evitarlo. No, 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 no.